Hola hola, mis criaturas, aquí el compa mazo, y yo, la agradable Ibaraki. Bueno, como lo esperaban mis compadres, aquí les traemos, la parte 9, de nuestro Shinigami favorito, en tierras muy, 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 muy lejanas, y bueno antes de comenzar, y como siempre nos gusta decir, que este fanfic no nos pertenece, le pertenece a nuestro buen sujeto Victor Arte 19, que lo visiten en su cuenta de fanfic, ya que tiene algunas historias muy buenas, y muy entretenidas, ya que nosotros solo subimos su trabajo en nuestro canal, y bueno y sin más rodeos, acción. Nota, tanto Blitz como el Gentai Kuroin no nos pertenece, le pertenece a sus autores originales, bueno a disfrutar de la historia. Capítulo 9. Un gran grupo se trasladaba por el camino entre los abundantes bosques del territorio del sur, el sonido del galope de los caballos sonaban por toda el área, varios caballos avanzaban en dirección a la ciudad imperial, lo que al principio era un trío de personas caminando así a su siguiente objetivo, ahora era un grupo numeroso y bien organizado, ellos eran liderados por una cierta princesa rubia malhumorada y una adolescente peli naranja con cara de fastidio, sus caballos parecían estar en una competencia ya que, cuando uno avanzaba, el otro lo intentaba rebasar, Ichigo frunció el ceño cada vez que esto ocurría se volvía más molesto, incluso sus caballos parecían lo contrarios, mientras que el de Ichigo era de color blanco, el de Alicia era de color negro. Hey. Deja de hacer eso, es molesto, Ichigo le dijo con irritación, la princesa de cabello rubio simplemente bufó mientras le dio vuelta la cara, varias venas comenzaron a palpitarle en la frente al Shinigami, ¿qué demonios te pasa? Deja de actuar como una maldita niña malcriada, el adolescente peli naranja se quejó, por su parte Alicia lo ignoró completamente para gran fastidio de Ichigo. ¿Problemas en el paraíso? Una voz burlona comentó desde detrás del Shinigami, el adolescente peli naranja dejó que su caballo se retrase un poco para quedar al costado de Maya, la princesa pelirroja le dio una sonrisa socarrona al verlo, parece que tienes problemas con una chica celosa, bueno eso es normal cuando tienes sexo con otra mujer, la princesa pelirroja le dijo con cierto sarcasmo, el Shinigami dejó que un largo suspiro se le escapara de los labios. Sigo sin entender por qué se pone de esa manera, no es como si los dos tuviéramos algo, Ichigo comentó con cansancio, Maya negó con un poco de decepción por sus palabras. Debo darte un punto por eso, pero eso no significa que ella no tuviera sentimientos por ti, demonios, incluso en su mente ya se habrá imaginado toda una vida junto a ti, ya sabes dos, y si no los niños, un perro, una linda casa, Maya comentó, Ichigo simplemente jadeó la cabeza con una mirada de curiosidad, haciendo que la pelirroja suspire con un poco de fastidio, tenías que ser hombre, ella murmuró con un poco de desagrado. Sabes todavía te escucho, él le dijo con mala cara. Es lo que quería, idiota, ella replicó, ¿por qué actúas como un tonto cuando sabes que ella tiene sentimientos por ti? Sé que ella tiene sentimientos por mí, pero de ahí a que tenga sentimientos románticos, Ichigo suspiró mientras dejaba caer sus hombros con un poco de pesadez, sonó bastante idiota lo que acabo de decir, Maya asintió en respuesta, sabes, yo nunca pensé en tener más de una mujer en mi vida, Ichigo le dijo a la princesa pelirroja, Maya lo miró ligeramente sorprendida por esa declaración, ¿qué hombre no desearía tener más de una mujer? Ahora resulta que si puedo hacerlo, incluso la mujer con la que estoy lo aprueba, diciendo que eso es algo normal, ahora me siento extraño con respecto a cómo sentirme con las mujeres y sus sentimientos, Ichigo se pasó una mano sobre su cabellera naranja con una mirada en el horizonte, antes solo hubiera pensado que si tenía una chica muy cerca era porque éramos buenos amigos y ahí lo dejaría, pero ahora no sé qué pensar sobre esas personas. Creo que estás pensando demasiado las cosas, Maya le dijo al pelirroja con cierta simpatía, eres joven aún, ser joven también conlleva cometer errores, no te esfuerces a ser perfecto, es un poco molesto verte, cuando sabes todos los errores que uno cometió, Ichigo miró de reojo a la princesa pelirroja quien suspiró pesadamente, pero me alegra que me cuentes todas estas cosas, ella le dedicó una sonrisa al Shinigami, pero se sorprendió cuando él desvió la mirada con una mueca de seriedad. Yo también he cometido errores, Ichigo murmuró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara, antes de que Maya pudiera preguntar cualquier cosa él aceleró el ritmo de su caballo, saliendo de las cercanías de la princesa pelirroja, Maya miró con un toque de nostalgia la figura del adolescente pelirroja alejarse, varios de sus compañeros los miraban de reojo con miradas de curiosidad ante lo sucedido, aunque mantenían su cara neutral exteriormente, incluso Alicia mantenía una mirada de reojo hacia ellos. Reino del Sur Castillo de la Guardia Celestial El grupo de las princesas e Ichigo llegaron al castillo donde residía la familia Levantine, la antigua familia que se encargaba de proteger la seguridad de la persona que contenía el alma de la diosa de ese lugar, Ichigo miró la colosal estructura medieval con ojo analítico, podía sentir el riatsu de una persona alejarse rápidamente en la misma dirección que los mercenarios de Kurohino habían huido, según lo que le habían explicado al Shinigami, en este lugar estaba Claudia Levantine, la otra princesa guerrera, mejor conocida como la Guerrera Celestial, aunque Claudia no era descendiente directa de la familia Levantine, sino que era la esposa del heredero de la familia, al parecer la reencarnación de la diosa la había elegido como su guardiana, al ver eso la familia Levantine decidió hacer un contrato matrimonial con ella para que formara parte de la familia y seguir manteniendo el estatus de los guardianes de la diosa celestial, papel que muchas otras familias tenían deseado obtener desde hace mucho tiempo, Ichigo miró como las dos grandes puertas de madera se abrieron dándoles paso al grupo, Ichigo rápidamente negó con la cabeza con fastidio y un sonrojo asomándose a su cara, había un montón de mujeres vistiendo la armadura pervertida, Ichigo se preguntó si fue esta familia quien las creó, sus ojos marrones inspeccionaron con rapidez los alrededores, Maya le había dicho cosas no tan importantes sobre la familia Levantine, también como que el actual líder de la familia y esposo de Claudia era impotente sexualmente, además de ser un pacifista y literario, al parecer prefería pasar más tiempo leyendo literatura a hacer cualquier cosa relacionada a la lucha, eso incluía a su esposa, ya que era la guerrera personal de Celestine, al parecer el padre del actual líder tenía problemas con la actitud de su hijo sobre su liderazgo de la familia y su falta de interés en el sexo, Ichigo decidió mantener un ojo en él por si acaso pero tenía serias dudas si un padre era capaz de traicionar a su hijo por intereses de ese tipo, pero desde que llegó a esta dimensión las cosas que aprendió que la gente podía hacer por el sexo lo hacía mantener un ojo sobre él, en el pasado tal vez lo hubiera ignorado pero ahora no podía hacerlo, el grupo avanzó por un largo corredor hasta la entrada principal del castillo, Ichigo y Alicia otra vez eran los que encabezaban al grupo, tan pronto como el grupo se detuvo la entrada del castillo se abrió revelando a una hermosa mujer, ella tenía un largo cabello castaño ondulado recogido en un moño, ella tenía ojos celestes, Claudia tenía una figura increíble, la cual estaba a la par con Origa en tamaño de curvas, para gran fastidio de Ichigo ella también llevaba la armadura, solo que esta era personalizada, o eso creía, esta armadura contaba con más piezas de protección y era de plata a diferencia del dorado de las otras armaduras, era extraño pero daba una sensación de una categoría más alta y a la vez más erótica, Ichigo sacudió la cabeza para sacar sus pensamientos impuros, detrás de la imponente mujer salió un señor de edad avanzada, el hombre era de complexión delgada, no muy desarrollado muscularmente, tampoco era muy alto, tenía ojos cafés, usaba lentes de vidrio grueso, él tenía un pequeño bigote, tenía el cabello gris bien peinado, aunque una gran parte era escondido por su boina, llevaba lo que Ichigo describiría como un traje ridículo, tenía un libro de tapa negra en su mano, una pregunta se plasmó en su mente, ¿este señor era el esposo de ella? El Shinigami dirigió su mirada a Maya, quien asintió a su pregunta mental. Bienvenidos, la mujer les dijo con su tono estoico pero a la vez amable, Ichigo no pudo evitar pensar que le recordaba un poco a su madre, pero rápidamente decidió eliminar esos pensamientos de su mente, no sería bueno que empiece a pensar en ese tipo de cosas, aunque la herida haya cicatrizado en su mayoría, todavía sentía algo por eso, la mujer de ojos celestes los examinó meticulosamente aunque su rostro no haya expresado esa acción, los ojos de Claudia e Ichigo se encontraron por un instante, lo cual pareció un largo tiempo, Ichigo no pudo evitar sentirse atraído por ella, algo que le resultaba extraño, la guerrera celestial dio un par de pasos y se detuvo delante de la entrada, deben estar cansados por su viaje, permítanos que los sirvientes se encarguen de sus cosas, el resto puede seguirme, cuando recibí el mensaje de su llegada ordene que tuvieran listas las habitaciones, siento decirles que por su gran número no pudimos conseguir las suficientes habitaciones, por eso tendrán que compartir la habitación, espero que eso no sea de su desagrado, ella les dijo al grupo, con cierto tono de disculpa. Da, no te preocupes, mientras haya un techo sobre nuestras cabezas estaremos bien, Ichigo le dijo casualmente, Claudia le dio una mirada extraña por su forma de hablar, pero decidió ignorar eso por el momento, Alicia negó con la cabeza ante la actitud que mostraba Ichigo, es cierto que podía ser locamente poderoso y protector pero también podía ser descortés e irrespetuoso, además, ¿por qué tomaba la palabra por el resto del grupo? La princesa rubia suspiró con cansancio, él era él, y por eso le gustaba, aunque tuviera sus defectos, ah, por cierto soy Ichigo, Kurosaki Ichigo, un gusto, el Shinigami le dijo con una sonrisa amable, la mujer de prominente pecho asintió con un gesto noble. Soy Claudia Levantain, el gusto es mío, Claudia le respondió, cuando todos terminaron de descender de sus transportes, se alinearon frente a la guerrera celestial, hubo saludos entre las princesas, una mirada desconfiada con las elfas oscuras, pero un saludo respetuoso al final, un saludo cortes con las monjas, el grupo entero siguió a Claudia por los pasillos del castillo, durante ese tiempo el esposo de Claudia se había mantenido en silencio, dando de vez en cuando algunos gestos o asintiendo, pero en definitiva se mantuvo callado, Ichigo de reojo lo observó mirar a escondidas, el libro entre sus manos, algo que despertó la curiosidad de Ichigo, Claudia los guía hasta un gran salón, el lugar parecía ser una sala de reuniones o algo parecido, había grandes estantes con libros aquí y allá, una enorme mesa en el centro, con un gran mapa con varios sitios rayados en rojo, otros con verde y azul, Ichigo se preguntó que significaban esos símbolos, pero definitivamente era un mapa estratégico de algún tipo, Claudia se detuvo en frente de un gran ventanal, se dio la vuelta y los miró con seriedad, por favor tomen asiento, ella les indicó, el grupo hizo lo que les pidió y se sentó, y bueno, Ichigo se recostó contra uno de los estantes de libros, es cierta la información que leí en el reporte, Alicia le preguntó a la guerrera celestial, Claudia asintió, lo cual hizo a la princesa rubia frotarse las cienes con algo de molestia, parece que están intentando hacer algo grande, ¿qué opinas Ichigo? Alicia le preguntó al peli naranja, Ichigo se rasco la nuca antes de levantar la vista, mmm, diría que tienen miedo, el adolescente peli naranja comentó, todas las miradas rápidamente se dirigieron a Ichigo con curiosidad por sus palabras, digo, me encargue personalmente de desbaratar todos sus planes, incluso aunque me dé algo de tristeza admitirlo, he matado a muchos de sus hombres, dudo que pueda afrontar una lucha a larga escala con sus números tan deteriorados, creo que están intentando reunir la mayoría posible para poder hacer un ataque a gran escala, el bastardo de baúl sabe que no puede venir a mi con un pequeño ejército, durante el tiempo que Ichigo hablaba Claudia la miraba con una mirada más calculadora que la anterior, ella estaba intentando asociar lo que había escuchado con el adolescente peli naranja, desde su perspectiva no parecía la gran cosa, además de ser guapo y tener un buen físico, no había nada que lo hiciera resaltar mucho, ni siquiera tenía una arma con él. Perdón por mi escepticismo, pero tengo mis dudas acerca de su persona, Claudia le dijo, tratando de sonar respetuosa, Ichigo simplemente se encogió de hombros. Es lo más normal, si alguien viniera y me dijera cosas fantásticas sobre una persona que puede destruir un ejército en un segundo, alguien normal no lo creería, el Shinigami le dijo, este tipo de cosas es algo que solo, viendo con tus propios ojos podrías creer, y así todavía tendrías dudas. Entonces, ¿piensas mostrarme tu poder? Claudia le preguntó con cierta curiosidad y un poco de ansiedad en su voz, el adolescente peli naranja negó con la cabeza. Eso no será posible, no puedo simplemente ir por ahí derrochando poder como loco sin ningún sentido, Ichigo le dijo a la princesa de pelo castaño, pero por ahora solo puedo mostrarte esto, Ichigo extendió una de sus manos y la ballesta de color celeste de Reishi comenzó a formarse lentamente, hubo un destello celeste y ahora Ichigo tenía una pistola, una Colt M1911 calibre 45 de color metálico, aunque los otros no sabían que era el artefacto que Ichigo tenía en la mano, el adolescente peli naranja tomó uno de los libros de la estantería y lo lanzó por los aires, para gran horror del esposo de Claudia, Ichigo apuntó el arma y apretó el gatillo, nadie supo lo que pasó pero el libro ahora estaba destrozado en pequeños pedazos y había un agujero de un diámetro de un metro en la pared, frente a donde el arma apuntaba, los ojos de Claudia, Rubru y el esposo de Claudia se abrieron en completo asombro ante lo sucedido, ni siquiera había dejado rastros de escombros. Ya, ya, ya veo, gracias por la demostración de poder, sin duda fue algo asombroso, nunca he visto algo así en mi vida, Claudia le dijo con un toque de asombro todavía en su voz, Ichigo giró el arma en su mano y mágicamente comenzó a desvanecerse en partículas celestes, Ichigo metió sus manos en el pantalón con una posete despreocupado, bien, ahora lo que nos convengue, necesitamos planear una estrategia para defendernos de su ataque, creo que es lo mejor, ella se vio interrumpida cuando Ichigo soltó una ligera risa atrayendo la atención de los demás. Perdón, es que sonó un poco gracioso que lo dijeras como si solo pudiéramos defendernos, creo que estás equivocada ante la estrategia o el método que piensas utilizar, digo, no nos vamos a defender vamos a utilizar su ataque en su contra, vamos a atacarlos mientras ellos piensen que están atacando, el Shinigami les dijo, Alicia le dio una mirada desconcertada. No entiendo muy bien tu estrategia, quieres que los ataquemos pero nosotros no sabemos por donde atacaran, solo sabemos que atacaran, la princesa rupia le dijo al peli naranja, Ichigo negó con la cabeza con una sonrisa divertida, a veces olvidaba que estaba en la edad media. Es sencillo, ellos vendrán a atacarnos, nosotros los estaremos esperando para defendernos, entonces cuando se den cuenta de que no pueden pasar y caigan en la desesperación, va a ser más fácil dañar sus filas, eso es lo que piensan, ¿no? Ellas parecían algo sorprendidas por esa declaración, eso es estúpido, esperar que alguien los ataque para poder hacerle daño es una idea absurda, moriría gente innecesariamente. Entonces que sugieres que hagamos, Shinigami-sama, Kaguya le preguntó con algo de curiosidad, la sacerdotisa quería saber que tipo de plan tendría una deidad como él, Ichigo se sujetó el puente de la nariz con algo de fastidio por ser llamado de esa forma, pensó que ya lo habían superado. Llámame Ichigo, es molesto ser llamado de esa forma, el peli naranja se quejó, Kaguya simplemente asintió como respuesta, algo en la expresión de la sacerdotisa solo lo hacía suponer que ella iba a ignorar su pedido, es fácil, vamos a emboscarlos, Ichigo les dijo como si fuera lo más obvio. Eso sería bueno, si supiéramos dónde están y por qué lado atacarían, Claudia le espetó, Ichigo la miró fijamente algo que por alguna razón laico detenerse. Sabes, no soy solo poder en bruto, puedo sentir la energía espiritual de las cosas vivas a mi alrededor, en otras palabras puedo sentir por qué lado vendrán, por eso podemos rodearlos y acabarlos por completo de un solo golpe. El adolescente Shinigami miró a Claudia con más seriedad que antes, el traidor ya comenzó a moverse, sentí la energía de un miembro de Kuroinu escapar por el norte cuando veníamos, el traidor de tu castillo ya está enterado de que estamos aquí e informo a los miembros de Kuroinu, pero tengo dudas si atacaron a esta fortaleza o directamente a la capital imperial, digo, usar sus fuerzas en atacar esta fortaleza solo los debilitaría si pensaran en después atacar la capital, no creo que malgasten sus soldados en atacar este castillo. Tienes una mente aguda, parece que hubieras nacido para hacer esto, Claudia le dijo al Shinigami, el adolescente peli naranja se pasó una mano por el pelo anaranjado con algo de lejanía en su mirada, ¿sucede algo, Ichigo-sama? ¿Eh? Ah perdón, no sucede nada solo un recuerdo lejano, Ichigo se acercó a la mesa donde se encontraba el mapa de los reinos, volviendo al tema, aunque tenga mis dudas si atacaran este lugar, no está de más ser precavidos, eso también servirá para identificar al traidor, Ichigo miró al esposo de Claudia que no parecía interesado en lo más mínimo en el tema, tras lo cual hizo a Ichigo negar con un poco de decepción por el hombre. Tengo mis serias dudas sobre la existencia de un traidor en la familia Levantine, porque lo harían, estarían desfavorecidos si perdieran la bendición de la diosa, Claudia comentó con cierto recelo ante la mención de un traidor en el castillo, Ichigo fue a hablar pero Origa se le adelantó. Yo tampoco creía que los miembros de mi raza me traicionarían por un poco de sexo, no lo creía hasta que estuve encerrada en una celda rodeadas de asquerosos humanos intentando violarme, la reina de los elfos oscuros le dio una mirada fría a Claudia, no importa lo que creas, si no estás preparada perderás, al final serás usada como un simple objeto sexual sin valor, deberías agradecer y escuchar las palabras de Ichigo sin replicar, una deidad del nivel de Ichigo te está protegiendo de convertirte en un objeto, las palabras duras de Origa parecían calar hondo en la princesa Claudia, el esposo de Claudia ahora miraba de reojo la escena de las dos mujeres. Yo no necesito ser protegida, puedo defenderme por mi misma, Claudia replicó, Origa le dio una mirada desinteresada por sus comentarios. Ja, sabes yo también creía poder defenderme si algo así sucedería, al final me di cuenta que no estaba preparada para lo que iba a suceder, estuve en guerra por varias décadas pero no pude defenderme de una traición, ¿por qué crees que tú si podrías? No sabes cuántos traidores hay, no sabes cuándo atacarán y cómo lo harán, así que cállate y escucha lo que Ichigo tiene que decir, la elfa oscura le dijo con autoridad, Claudia se quedó sin habla tras esas palabras, quería replicar y defender su postura pero antes que pudiera, Alicia se adelantó. Estoy de acuerdo con Origa, Claudia se quedó sorprendida tras esa declaración, yo no estaba lista cuando el ministro nos traicionó, Prim pudo haber muerto o yo pude haber sido violada si Ichigo no estuviera ahí, perdía a muchos valientes soldados, muchas familias perdieron un padre, un hermano, un hijo, todo por la sucia ambición de un viejo asqueroso, sabes cómo me sentía al enterarme de toda esa basura, no es algo que quiera que tú experimentes, la princesa caballero le dijo a su compañera, Claudia se quedó en silencio tras las palabras de Alicia, Prim tenía la mirada agachada ante el recuerdo de ser tomada como rehén, ella apretó la falda rosada con vuelos que Ichigo le había dado, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de la peli rosada tras el recuerdo, pensar en la amabilidad que Ichigo mostraba le hacía calentar el corazón. Creo que nos estamos desviando del tema, yo también le debo la vida a Ichigo-sama, por eso creo que lo mejor sería dejar las cosas en sus manos por ahora, Kaguya agrego, Claudia ahora se encontraba en una pérdida total de palabra, ella miró a la pequeña princesa Fauno, Rub Rub con solo una mirada le dio a entender que también estaba de acuerdo con Ichigo, la guerrera celestial dejó escapar un suspiro que no sabía que tenía contenido. Ya entiendo, entonces dejo mi puesto en tus manos, Kami-sama, por favor encuentra al traidor y mantén seguro a la princesa Celestine, ella le dijo desde una posición en una rodilla, Ichigo negó con la cabeza algo que sorprendió a Claudia, antes que ella pudiera decir nada, Ichigo puso un dedo sobre sus labios para que guardara silencio, acto que sorprendió a todos los presentes. No es necesario que me pidas tal cosa, lo iba a hacer incluso si no me lo pedías, levántate, no es necesario que te inclines de esa manera si quieres pedirme algo, somos amigos ahora, aunque lleves esa cosa tan pervertida, Ichigo le dijo, Claudia jadeó la cabeza con confusión tras esa declaración, ella miró de reojo a las demás mujeres las cuales solo se encogieron de hombros, fue entonces que notó la falda de Prim, el manto de Origa a Ichigo, la falda y chaleco de Rubru y el pantalón a cama rojo de Kaguya, ellas simplemente miraron a Ichigo como respuesta. Él es una especie de moralista sobre cómo debe vestir una mujer, comentó Maya con una sonrisa divertida, Ichigo simplemente ignoró su comentario, Claudia ahora entendía un poco mejor las palabras del adolescente peli naranja, el esposo de Claudia ahora tenía un poco de curiosidad por lo que estaba sucediendo con respecto al peli naranja, Ichigo levantó una mano y partículas azules estaban comenzando a formarse a su alrededor, Claudia pensó que iba a crear su extraña arma otra vez, pero en su lugar un manto igual que el que llevaba Origa y Xloé, ponte esto como muestra de buena voluntad, todavía no entiendo cómo pueden pelear usando esas cosas, no más aún, cómo pueden usarlas cotidianamente, quien creó esas cosas debió ser un pervertido importante, Ichigo comentó con cierto desagrado, Claudia se levantó en un instante. Perdón por mi falta de respeto pero no puedo permitir que insultes la armadura creada por el antiguo líder de la familia Levantine, Claudia le dijo con cierto tono de reproche, Ichigo levantó una ceja ante el comentario. ¿Es broma, no? El adolescente peli naranja le preguntó con cara de palo, si eso es una armadura, yo soy un físico nuclear, él se burló, todos le dieron miradas confusas por sus palabras, fue en ese momento que se dio cuenta de lo que acababa de decir, una sonrisa nerviosa se formó en su cara, mientras pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su rostro, lo que quiero decir que es que esa cosa no entra en lo que yo considero como armadura, esa cosa no protege casi ninguna parte del cuerpo, expone casi todo el cuerpo de una manera ridículamente pervertida, porque los hombres no usan armaduras de ese tipo, porque es ridículo, lo único que se me ocurre al ver una de esas cosas es que es muy fácil de sacar, no, peor aún, que ni siquiera tengo que sacarla para poder tener sexo, toda la habitación se quedó en silencio tras esa declaración, viéndolo desde el punto de vista de Ichigo eso sonaba muy cierto, ellas se pusieron a pensar sobre lo dicho. Las armaduras con sellos mágicos que inventó el ex líder de la familia, se suponía que brindaban una movilidad mejorada, además de al ser de muy ligero peso la velocidad y resistencia no se veía afectada, ya que constaba con sellos mágicos que hacían la piel más resistente, lo cual ayudaba con la protección, pero tras las palabras de Ichigo algo las hizo repensar todo, es cierto que brindaba esos atributos pero, no puede ser, seguro que es una coincidencia, Claudia pensó para sí misma, desde que la armadura había sido puesta en circulación el caso de atacantes con intenciones sexuales habían aumentado, el número de guerreras que sufrieron este acto también había aumentado, entre las guerreras que lograron salir con vida de estos hechos habían declarado que los asaltantes no se molestaron en quitarles la armadura, la ente de Claudia estaba corriendo a mil por hora tratando de encontrar respuestas a las preguntas que se formaban en su mente, ella fue sacada de su trance cuando sintió un dedo tocar su rostro, ella parpadeó sorprendida fuera de su trance al sentir el contacto, sus ojos se agrandaron un poco al ver el dedo de Ichigo tocar su frente, inocentemente ella dio un paso atrás con una mirada confusa en su rostro, ¿qué, qué, qué estás haciendo?, ella le preguntó un tanto nerviosa, un leve sonrojo apareció en su rostro al darse cuenta de su tartamudeo, ¿por qué estoy comportándome así?, ella gritó mentalmente, entonces se dio cuenta de lo que hizo y se sintió más avergonzada, ¿por qué estaba actuando de esa manera?, así ya varios años que no se sentía nerviosa, fue porque estaba delante de alguien de tal categoría como Ichigo, no, ella no se sentía nerviosa cuando estaba junto a Celestine, hey, no te distraigas, podrás pensar en esas cosas después, ahora tenemos cosas importantes que hacer, otra cosa ocupando tu mente solo te impedirá tomar las decisiones correctas, déjame el traidor a mi, tu ocúpate de alistar a las tropas, bien?, el Shinigami le preguntó con una pequeña sonrisa amistosa, la guerrera celestial asintió a su pedido, Ichigo sacó el dedo de su frente y le dio un pequeño golpecito, Claudia se sorprendió por el acto tan confianzudo de Ichigo, volviendo al tema, el Shinigami le dio una mirada al esposo de Claudia, creo que es mejor que te retires, él le dijo al hombre mayor, todos se sorprendieron por su comentario, incluso el esposo de Claudia parecía realmente sorprendido, Ichigo, ¿qué estás diciendo?, Curau Susan es mi esposo y líder de la familia Levantine, él debe saber sobre estas cosas, Claudia le espetó con autoridad, Ichigo le dio una mirada llana a la princesa castaña, él no tiene importancia, Ichigo le respondió casualmente, claramente él no está interesado en estos temas, y ciertamente su presencia no es necesaria en esta situación, no confío en él, no creo que sea el traidor pero no confío en él, lo que voy a decir no quiero que salga de esta habitación, solo quiero que ustedes sepan de esto, por otro lado él no es necesario, por lo que yo entendí, tú manejas a los soldados y las armas, básicamente tú manejas todo sobre la familia Levantine, por otro lado él no parece interesado en nada de esto, escuche que él no atiende esta clase de cosas, así que no veo la razón a que esté aquí, lo siento si es grosero pero la vida de gente está en juego y no puedo darme el lujo de regalar información para los traidores, por esa razón si no es mucha molestia me gustaría que te retiraras de aquí, Ichigo le pidió tan cortésmente como pudo, el esposo de Claudia que todavía seguía sorprendido asintió y salió de la habitación, la puerta se cerró tras de él, dejando solo a las mujeres con Ichigo, Claudia seguía sorprendida por la actitud de Ichigo, sacó al propio líder de la familia como un mero hombre más, actuaba despreocupado y sin interés por el estatus de una persona, Celestine trataba a su esposo como un igual, por otro lado Ichigo no le importaba para nada su estatus o cualquier cosa, aunque también parecía que a Ichigo tampoco le importaba su posición, así que, ¿qué plan tienes en mente? Alicia le preguntó al Shinigami, Ichigo dejó de tener una competición visual con Claudia y se fijó en la princesa rubia, Alicia contuvo las ganas de inflar sus mejillas al verlo tan concentrado en Claudia, bueno lo que yo planeo es